Atención, en el mismo Ebay se vende por casi 100 dólares, por no decir 100 dólares, 99 con 99 dólares. ¿Qué pasa gente? Muy buenas. Hoy os voy a contar una historia increíble. La historia que tengo aquí preparada es que es una locura, o sea que me di cuenta ayer, vale, lo voy a poner en contexto. Estamos en una publicación, en una noticia del 6 de junio de 2018, ¿vale? En 2018 se anunció la salida al mercado de una Coca-Cola transparente, una Coca-Cola Clear, o sea, Coca-Cola que no tiene color a Coca-Cola. Esto parece ser que lo lanzó Vogue, lo lanzó en Japón parece ser. Llega la Coca-Cola cero transparente y su sabor no es el que esperas. 6 de junio de 2018, ¿vale? Yo, pues vamos a leer lo que puse sobre esta noticia porque, claro, nos quedamos todos un poco WTF, porque esto fue compartido, imagino que también en Twitter y en otros sitios. Aterrizó en Japón la Coca-Cola Clear, la nueva apuesta de la multinacional azucarada. Aunque nos dicen que esta versión no tiene calorías ni azúcares añadidos, pero ya os digo yo que tendrá edulcorantes para parar un tren. La diferencia significativa que parece tener con respecto a otras versiones es que nos lleva el colorante caramelo, aditivo característico, diseña de identidad de esta bebida que todos conocen. La única diferencia de esta Coca-Cola era el colorante que tiene. No tiene ninguna otra diferencia de sabor y todo eso. Pero bueno, no adelantamos la acontecida. Aquí, según decía SefiFoot de 2018, y aquí continuaría diciendo. En fin, una tontería más del marketing para intentar seducirnos y que soltemos la panojita. Salió esta Coca-Cola, se compartió mucho en Twitter, se miniviralizó un poquito, tampoco fue una locura, pero sí que se hizo un poquito conocida la cosa. Y claro, yo en 2018 dije, ostras, voy a buscar, ¿se podrá comprar de alguna forma esta bebida? Y para allá que me fui, que es lo que os enseñan antes, a eBay, no aparece ningún dato confidencial mío, es una dirección donde vivía yo antes. Concretamente, sí que estaba, podemos abrir el enlace, pero no existe ya. La cosa que, aunque aquí no se vea la foto, yo le compré una Coca-Cola Clear, Japón Limite Coke, 500ml Bottle, Multiple Discount Available. Por $9.99 dólares, ¿vale? Standard Number, Handelmore, Anagamor, International Shipping. $9.99 dólares, que son, pues, unos 8,23 euros. Bueno, dices, para una Coca-Cola, la verdad que es un precio caro. Es como... Y luego, aparte, que el envío valía $8.49. En total, $18.48 dólares. $18.48. Unos 15 euros. O sea, me gasté 15 euros en una botella de Coca-Cola. Diréis, ¿para qué? Yo en aquella época no había empezado todavía a hacer los vídeos estos de YouTube así más chulos que he hecho, bajo mi punto de vista, que son con guión, con divulgación, ¿no? De contaminación cruzada, crilamida, todo esto creo que empecé en 2019, el año pasado. Pero yo aquí ya tenía la intención de hace mucho tiempo de hacer esos vídeos. Y fue como, ostras, voy a probar. Para que veáis que la afición de esta mía de probar cosas raras, turrones, bichos, no es solo nueva. Eso viene de hace mucho tiempo. Se me ocurrió que podía comprarla y probarla y ver a qué sabía, ¿no? Hacer un vídeo, algo curioso, reaccionando para YouTube y tal. Eso es algo que jamás hice. He buscado en el archivo de mis stories. Esto lo subí el 27 de junio de 2018. La compra la hice el 21. Esta botella ha estado en mi frigorífico más de dos años. La tengo aquí, no es broma, ¿eh? Esto es algo increíble. De hecho, veis que está todavía frío, ¿no? Bueno, yo he pasado por varios pisos de alquiler. En este que estoy ahora, que espero que sea mi piso definitivo. Y esta botella se ha venido siempre conmigo. Era en plan, bueno, vamos a guardarla, que si no se hace ahora, se hará en algún momento ese mítico vídeo, se hará. Y esta botella lleva conmigo desde 2018. Entonces, yo pensé, el otro, ayer dije, bueno, quizá ha llegado la hora. Toby se está moviendo inquieto ante lo que voy a contar. Quizá ha llegado la hora, más de dos años después, ya en 2021, que cojas esta botella de tu frigorífico Mario y que por fin la pruebes. O que hagas algo con ella o que veas qué hacer con ella. Porque os juro, está sin abrir. Esta botella que me costó 15 dólares, 15 euros, está todavía conmigo. No sé por qué se me ocurrió buscar en Ebay a ver si se seguía vendiendo. Vamos a investigar código de barras, tal. No se enfoca, pero aquí no hay narices a entender nada. Salvo que alguno sepa japonés y le pase una foto y me lo traduzca. Aquí no se entiende nada, ni ingredientes ni leches, ¿vale? En principio, sería más bien un consumo preferente en teoría. Claro, me ha costado encontrar la fecha de caducidad barra consumo preferente, porque en teoría sería un consumo preferente. Es decir, si esto no lo tomáramos aunque estuviera pasado, no nos vamos a morir, en teoría. No hay riesgo de intoxicación alimentaria, ya que los refrescos, pues en general, aparte de que está bien cerrado, es hermético y tal, no es un alimento perecedero, en teoría, que vaya a causar esos problemas. No es como un producto fresco, un filete de pollo y todo esto, que si te lo comes caducado, ahí sí que hay un rico de verdad. Entonces, bueno, sería un consumo preferente. ¿Qué pasa? Que si se ha pasado mucho de la fecha de consumo preferente, pues sería también una tontería abrirlo y probarlo, porque el sabor que va a tener no va a saber a nada, seguramente. Va a distar mucho ese sabor del que tenía originalmente, entonces la cata va a servir para poco o para nada. Hasta esta mañana yo no tenía ni idea de qué fecha tenía esto de caducidad de consumo preferente, hasta que de repente, mirad en el tapón, y no sé si lo veis, pero ahí pone un 18, 10, 20. Lo cual, entendemos que esta botella pasó a mejor vida. Bueno, ha pasado a mejor vida no hace tanto, en octubre de 2020. De verdad, pensad esto. ¿Cuántos síndromes de diógenes hay que tener para guardar una botella? Más de dos años sin abrirla y sin nada, y de lo eso que lo tienes olvidada en el frigo, en el estante de abajo estado, muchísimo tiempo. Pero todo siempre con un afán tecnológico, divulgativo, y por la risa, y porque dije, ostras, como voy a tirar la botella, me ha costado 15 pavos. Yo siempre lo he guardado esperando al momento ideal. Ha sido una de las cosas más extrañas que me han pasado nunca. Hemos llegado a la conclusión de que es la Coca-Cola Clear, que me costó 18,48 dólares, y el señor Mario, pues ha dicho, vamos a buscar en Ebay a ver esto, si lo venden todavía. Atención, en el mismo Ebay se vende por casi 100 dólares, por no decir 100 dólares. 99,99 dólares. O sea, estoy flipando, no me lo creo. Tengo una botella que me costó 18 dólares. Hemos dicho, ¿no? Bueno, sin contar los gastos de envío. Me costó 9,99 y actualmente se vende 10 veces más, 99,99. Y no es lo típico que dices, bueno, esto es alguien que lo ha puesto, que no lo va a comprar ni Dios. Es que pone que hay 3 disponibles y que hay 11 vendidos. Y si tú le pinchas a los 11 vendidos, podemos ver el historial de compras, que es lo que nos da la respuesta a si realmente esto vale este precio. Pues tenemos que esta persona la ha comprado por esos 99,99 dólares el 18 de agosto. O sea, que se ha vendido de verdad por 100 dólares, que al cambio pues serán 82,40 euros sería si yo la vendo. Pero es que ha habido otra del 6 de junio de 2020, también por 99,99 dólares. O sea, hay gente que está comprando esto por 100 dólares. Y no solo por 100 dólares, sino por... Hay una persona que la ha comprado por 124,99. O sea, si en ese tiempo esto ha aumentado así de precio, ¿qué puede valer esta botella de aquí a 10 años? Yo venía aquí con la intención de que hiciéramos después de más de dos años y medio la probatura de esta botella y me he encontrado que tengo un objeto que vale un dineral. A ver, no es mucho dinero, pero sí que vale dinero. Y como os decía, yo ya pensé en hacer la coña, en abrirla, en probarla, que para eso está. Que a ver, es dinero, pero bueno, así tiene mucho más valor todavía y el vídeo puede estar guay. Pero el problema cuál es, insisto, que ya se ha pasado de la fecha. O sea, es mucho tiempo. Entonces, ¿para qué voy a abrir yo esto con el ánimo de probar a qué sabe? Es verdad que no son muchos meses, son tres meses. Pero teniendo en cuenta que es una fecha de duración de más de dos años, esto ya no va a saber como tenía que saber, hablando claramente. No sé cómo he guardado esto durante dos años y medio. O sea, no lo entiendo. Pero ahora entiendo por qué tiene un propósito. A lo mejor yo con esto me hago rico. Me da para jubilarme. En fin, la voy a meter al frío otra vez porque esto tiene que estar en perfecto estado de conservación. Ojo, a esta parece que le han puesto etiqueta encima, ¿no? La han reetiquetado. O sea, esta no es a lo mejor original de Japón. Porque de hecho, con la ley en la mano, esto que yo compré es ilegal. En efecto, a ver, es que ya es complicado. Si se interpreta como un objeto de colección, quizá no. Pero yo cuando compré esto, cualquier alimento que tú compres por internet debe cumplir con las mismas legislaciones o con las normativas. Etiquetado, vamos, que esto debería entenderse lo que he comprado aquí. Si yo compro esto para bebérmelo, no puede ser que yo no entienda lo que pone. Pero claro, como es entre particulares, es una cosa así, pues está en un vacío ilegal, entiendo. Aquí puede ser que este hombre lo haya comprado en otro sitio o a otra persona y ya por eso ha etiquetado. Por aquí tenemos lo de las transacciones, que de verdad hay gente que lo ha comprado. Insisto, es que esto me parece una pasada. Que no hace mucho, el 18 de agosto de 2020, un loco o una loca compraron esto por 99,99 euros, otra persona el 6 de junio y otro el 4 de septiembre de 2019 por el precio más caro. Yo lo compré el 2, hemos dicho, el 21 de junio, ¿verdad? Y esta persona, que no es el mismo vendedor, hemos visto antes que el vendedor al que yo se lo compré está cerrado. No sé ni la denominación de producto ni nada. O sea, solo sabemos que está pasado de fecha y por lo tanto, a pesar de ese precio, insisto, no es por tirarme el pegote, pero si estuviera dentro de fecha, yo me lo plantaría porque quedaría guay y decir, joder, un producto que vale tanto, probarlo, porque al final también esto puede ser la tontería, quizás. Lo más seguro es que dentro de unos años esto no valga nada y que los posibles compradores que tenga el producto, pues son dos o tres personas que se le ha ido la pinza, como hemos visto aquí. A lo mejor no lo vuelva a comprar nadie más. Agua. Parece esto lo de las supernenas. Estos ingredientes fueron los necesarios para crear una Coca-Cola perfecta. Agua. Zumo de limón. Ácido carbónico. Como todos los refrescos. Carbonato. Aromas. No se la juegan, no nos van a decir que aromas. Acidulante. Edulcorante, sucralosa, cesulfame K y cafeína. En resumen, el resto de ingredientes es lo mismo que lleva una Coca-Cola, un refresco de este tipo. Incluso el tema de la sucralosa y la cesulfame K es el típico edulcorante que lleva en la bebida Zero Light, pero básicamente es una Coca-Cola normal, solo que al no llevar el colorante, pues se queda con esta apariencia que la verdad es que parece poca cosa. No nos vamos a engañar. Es la misma, con el colorante fuera y todo igual. Que bueno, no tiene mucho misterio, es un refresco. Obviamente esto por hacer la coña y tal, no hace falta decir que es un producto que a nivel saludable no ofrece ninguna ventaja, ningún beneficio. Puede tener cierta utilidad para reducir el consumo de azúcar poco a poco, pero digamos que no deja de ser un producto que no es interesante desde el punto de vista nutricional, que no es recomendable. Vaya, que aparte, no solo que no llueve calorías, es que no aporta nada de interés. Es un objeto de coleccionista prácticamente. Por mi parte, creo que nos vamos a quedar sin saber, nos vamos a quedar con la gana de ver a qué sabe, porque ya os digo que esto va a ser un objeto de colección, que veremos a ver si de aquí no me llevo yo la jubilación. Muchas gracias chicos y chicas y hasta la semana que viene. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito.